Bueno, estamos acá frente a lo que es el escenario, un escenario muy grande que han montado, digamos, de espaldas en lo que es la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, una enorme cantidad de docentes. Vas a ver con una cámara de arriba del móvil la cantidad de gente que ha venido y que está, lógicamente, cortando el tránsito aquí en la zona de la Avenida de Mayo, frente al cabildo de espaldas, como te contaba, a la Plaza de Mayo. El mensaje recién lo transmitió claramente la directora de escuela y dirigente gremial, Mirta Petrosini, cuando dice que este paro es en repudio a nivel nacional a la propuesta que la semana pasada hizo el Ministerio de Educación con algunos gremios presentes, se acordarán que transmitimos en vivo aquella conferencia cuando dijeron que la idea nacional era que ninguna paritaria en ningún distrito podía cerrar este año en menos de 15.000 pesos para un docente, que recién arranca por cinco días a la semana, por un turno de cuatro horas. Lo que plantean ellos desde la setera, donde están nucleadas, te diría, gran parte de las federaciones y gremios de toda la República Argentina, es que esa propuesta que hizo el Ministerio de la Nación y que conllevó el apoyo de tres de los cuatro gremios nacionales, tiene rechazo por parte del otro 50%, insisto, que están nucleados en la setera. Con ese criterio es que han venido hoy a este acto frente a la Plaza de Mayo. Ahí están arriba del escenario Roberto Varadel, Mirta Petrosini, Sonia Leso, quien está hablando en este momento, es el representante de los docentes universitarios. Ahí también se lo puede ver a Hugo Yagi, un sector mayoritario del sindicalismo docente, es cierto, pero otro sector que es el que estuvo la semana pasada con Pinocchiaro, es el que ya arregló y el que hoy empezó las clases en ciertos sectores de la República Argentina. Bien, vos estás allí en Plaza de Mayo y también Marcos Barroca está en otro punto de la concentración, enseguida vamos a volver con él. Ahí está. Están todos los docentes, este es el presentador y están justamente dando la palabra a las distintas agrupaciones de docentes, ya sea primarios, secundarios o universitarios. A derecha de pantalla estamos viendo lo que está pasando en la zona del Congreso de la Nación, que están de alguna manera rodeados por la policía para poder liberar un par de carriles, marchan trabajadores estatales a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.